Hola a todos, buenas noches, bienvenidos al Palacio de Cultura Citibaramex, Palacio de Iturbide a esta conferencia en torno a la exposición Joyas de la Pinacoteca de la Profesa, dos congregaciones y una colección que estará a cargo del maestro Rogelio Ruiz Gomar del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y cocurador de esta exposición. Y para iniciar le doy la palabra a nuestra directora de Fomento Cultural Citibaramex, Cándida Fernández de Calderón. Muy buenas noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos al Palacio de Cultura Citibaramex, Palacio de Iturbide. Muy estimado doctor Rogelio Ruiz Gomar, amigos todos. El Banco Nacional de México Citibaramex, a través de Fomento Cultural, ha promovido a lo largo de 50 años en México y en el extranjero, nuestros valores culturales, históricos y plásticos, con proyectos de investigación académica para la realización de programas expositivos, como el que ahora nos reúne, en torno a esta charla, además de contribuir en la conservación y restauración del patrimonio cultural de la nación. Con la presente exposición Joyas de la Pintura de la Profesa, dos congregaciones, una colección, damos continuidad a nuestro propósito y primer gran objetivo de la exposición, de valorar la pintura virreinal a través de la investigación académica del arte novohispano, así como su divulgación mediante exhibición y publicación de libros y catálogos razonados, además de procurar su conservación con programas específicos para su restauración profesional. Razón por la cual en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Ruiz Gomar. Rogelio, junto con el doctor Pedro Ángeles Jiménez, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, han seleccionado la obra que conforma la exposición que ustedes han apreciado y que por cierto, si no han tenido tiempo de verla con detenimiento, al término de la conferencia habrá unas guías para poder hacer el recorrido si ustedes quieren. La exposición está integrada por 45 obras al óleo, de un total de 214 piezas que conforman la colección de la Pinacoteca, que dan cuenta de la riqueza del acervo pictórico del Oratorio de San Felipe Neri, La Profesa. Quiero destacar que para la realización de esta exposición, el proyecto contempló un programa de restauración de 22 obras que requerían su restauración inminente para su conservación y también el procurar con un espacio digno para la exhibición del conjunto seleccionado, a manera de buen resguardo. Mientras, se aguarda la restauración integral del inmueble por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Templo del Oratorio de San Felipe Neri, el cual resultó afectado en su estructura a causa del sismo del 2017. Este es el segundo gran objetivo de la muestra, es valorar la importancia del acervo de la profesa. Como tercer objetivo, con estas acciones que llevamos a cabo para la restauración y exhibición de parte del acervo de la Pinacoteca de la Profesa, confiamos en avivar la conciencia necesaria en el público en general, no sólo de la relevancia de los estudios que requiere y la importancia que tiene la conservación y el buen resguardo de este patrimonio, sino también continuar promoviendo entre la audiencia y la comunidad académica especializada su conservación y los estudios también que requieren para el futuro. Y en un cuarto término, invitar al público a ser amigo de la profesa, de su Pinacoteca, amigo de un cuadro, amigo de la iluminación de un área o de una parte preferida del recinto de cada uno de ustedes. Antes de concluir, quiero hacer un reconocimiento especial a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de México y a su prepósito el reverendo padre Daniel Romero González, así como el reverendo padre Luis Martín Cano Arenas, director de la Pinacoteca de la Profesa, por su gran quehacer al resguardar y preservar este valioso acervo del arte novohispano, así como su estrecha colaboración de siempre que ha tenido con esta casa, al acoger los proyectos que le presentamos, para solicitar obras que pertenecen a su acervo y que hemos presentado en otras exposiciones, destacando Cristóbal de Villalpando, pintor mexicano del barroco en 1997, Parábola novohispana, cristano el arte virreinal en el año 2000 del jubileo, Pintores y pintura de la maravilla americana en 2005 y 2013, y pintado en México 1700-1790, Pinsit-Messisi, en 2017. Todas ellas muestras en las que tuvimos la oportunidad de restaurar 14 obras más, a las que se suman estas 22 de la muestra. Por supuesto, valga también el agradecimiento a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura Federal, por sus gestiones y facilidades brindadas en la restauración de las obras. También hago patente mi agradecimiento al Banco Nacional de México, City Banamex y a mis directores, Manuel Romo, que les extiende un cordial saludo, por la convicción de la importancia de invertir en el desarrollo cultural de nuestro país y por el compromiso en la difusión de nuestra cultura y la conservación del patrimonio de la nación. Y especialmente a la coordinación de exposiciones, encabezada por Leticia Gámez y su equipo de trabajo, que estuvo a cargo de llevar a cabo este proyecto. No me resta más que invitarlos a que disfruten esta charla y de la propia exposición y reiteramos nuestra misión de continuar fomentando nuestra cultura y el bienestar del patrimonio. Muchas gracias. Rogelio Ruiz Gomar es licenciado en Historia y maestro en Historia del Arte por la UNAM. A partir de 1980 es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la misma universidad, de la UNAM. Es estudioso del periodo virreinal y en particular de la producción pictórica. Ha publicado numerosos estudios y artículos en revistas especializadas y de difusión, tanto nacionales como del extranjero, y ha realizado una intensa labor de docencia y de difusión. En esta exposición, que se titula Joyas de la Pinacoteca de la Profesa, dos congregaciones y una colección, es co-curador, junto con el doctor Pedro Ángeles Jiménez, también del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Así que, bueno, sin más, los dejo con la conferencia del doctor Ruiz Gomar. Agradezco a todos su presencia en esta tarde y me siento muy honrado en haber sido invitado a participar en esta sesión con ustedes, misma que fue programada, como acabamos de oír, dentro del marco de la exposición Joyas de la Pinacoteca de la Profesa, dos congregaciones y una colección, que con mucho tino Fomento Cultural Banamex preparó y montó para disfrute de todos en este maravilloso recinto. Un caso intermedio entre el Museo Público, el Templo Abierto al Culto y el mundo privado de las colecciones particulares, es el de la valosísima Pinacoteca de la Profesa, instalada en la prestigiosa iglesia que lleva ese mismo nombre, ubicada en pleno centro de la Ciudad de México. Pinacoteca que quedó formalmente inaugurada el 26 de mayo de 1977 y que desafortunadamente ahora se encuentra cerrada a causa de los daños que dañara al inmueble el pasado terremoto del 2017. Aunque su colección es celebrrima desde mucho antes de que se abriera al público, ya en el siglo XIX la marquesa Calderón de la Barca se quejaba justamente de que sabía que había muy buenas pinturas y decía justo donde no me dejan entrar, se refería a la casa de ejercicios que era para varones. Pero, pese a que era muy conocida desde mucho tiempo antes de que se abriera al público, son muy pocos los que la conocen. Abierta de forma prácticamente ininterrumpida desde sus inicios, la Iglesia de la Profesa ha gozado del aprecio de propios y extraños como una de las edificaciones de mayor abolengo en la Ciudad de México y a la que se le sigue conociendo como la Profesa, nombre ligado a su origen jesuita, por más que desde 1771 recibiera el nombre oficial de San José el Real, al ser ocupada por los padres del oratorio de San Felipe Neri, quienes la han administrado y cuidado hasta nuestros días. Se trata de uno de los monumentos más llenos de historia y arte, y esto a pesar de la mutilación de varios espacios, principalmente de la Casa Adjunta, que privó a los padres filipenses de un espacio vital para el mantenimiento, conservación y exhibición de los tesoros que ahí aún se conservan. Y si por diversas circunstancias históricas, como explicaremos más adelante, jesuitas y filipenses quedaron hermanados en el mismo edificio de la Profesa, no debe extrañarnos, pues, que la huella de ambas comunidades se encuentre a cada paso en el inmueble y particularmente en el rico y variado acervo pictórico ahí acumulado y atesorado. Como reza el subtítulo de la actual exposición, dos congregaciones y una colección, el sobresaliente acervo pictórico es la suma de los fondos formados por cada una de las dos comunidades que habitaron el inmueble, la de la Compañía de Jesús, que fue la primera poseedora del edificio y la de los oratorianos filipenses, que lo recibieron en 1771. De suerte que el importante y rico bagaje artístico acumulado por los jesuitas se vio enriquecido con el que llevaron consigo los padres filipenses, quienes con plena conciencia de su alto valor y demostrando un alto sentido de responsabilidad y amor, lo han cuidado y preservado hasta el día actual. Vamos a seguir hablando de la importancia de la colección de pintura, pero llegado a este punto, convendría jalar algunos hilos más de la historia del edificio y de los habitantes del mismo, para entender mejor la formación y características que distinguen al rico acervo que nos ocupa. Para empezar, habría que recordar que fundadas respectivamente por Ignacio de Loyola en 1540 y Felipe Neri en 1575, la Compañía de Jesús y la Congregación del Oratorio resultaron eficaces y oportunos instrumentos de la Iglesia Católica para atender los retos pastorales que hubo de enfrentar tras la Reforma Protestante. Si bien Ignacio era 24 años mayor que Felipe, ambos coincidieron en Roma y apoyaron sus mutuos proyectos, toda vez que imbuidas del ideario del Concilio de Trento, ambas comunidades religiosas coincidieron en la exterioridad de las prácticas devocionales y en la práctica de los ejercicios espirituales como búsqueda de superación espiritual. No deja de ser curioso, además, que sea muy similar la vestimenta escogida para sus miembros y se antoja casi providencial que ambos, Felipe e Ignacio, fueran canonizados el 12 de marzo de 1622 en la misma ceremonia, junto con Francisco Javier, Teresa de Jesús e Isidro Labrador. En Nueva España, las dos instituciones tuvieron progresos distintos. Es más conocida la labor de los jesuitas que desde su llegada en 1572 se dedicaron a la labor pastoral, a la empresa misionera y muy especialmente a la docencia. Por su parte, los padres oratorianos que alcanzaron su primera fundación hasta mediados del siglo XVII, cuando el bachiller criollo Antonio Calderón Benavides, junto con otros treinta y diez sacerdotes, inició en 1659 la Pia Unión en la Ciudad de México, donde desplegaron un ministerio más discreto que abarcaba la actividad pastoral en sus templos, pero también en las calles, teatros, palenques y pulquerías, amén de las prácticas de obras de misericordia y visitas a cárceles, hospitales y obrajes. Un siglo y medio después, contando con el apoyo de los obispos, ya habían extendido los filipenses su presencia en las más importantes ciudades del virreinato, Oaxaca, Puebla, Guadalajara, San Miguel el Grande, hoy de Allende, Orizaba, Querétaro, Guanajuato y León. Está muy generalizada la impresión de que los oratorianos se quedaron como custodios de las casas jesuitas a partir de la expulsión de estos en 1767, pero esto no fue así, pues no lo hicieron ni con los varios colegios, ni con las numerosas misiones en el norte de la Nueva España. Tal suposición se basa en dos casos de excepción, la de la iglesia y colegio de Guanajuato, que pasó de los jesuitas a los filipenses a fines del siglo XVIII, pero sobre todo en la que aquí nos interesa, la del templo y casa profesa de la Ciudad de México, que en 1771 la Junta de Temporalidades concedió a los oratorianos. A partir de entonces, la historia del edificio y de su patrimonio artístico se enlaza profundamente con los filipenses. Si nos detenemos un poco en la historia del edificio, de la construcción de la profesa, tendríamos que retener que tras un agudo litigio que inició en 1584, los padres de la Compañía de Jesús alcanzaron el permiso para sentar en la zona céntrica de la Ciudad de México su casa profesa, esto es la casa habitación para sus miembros que habían profesado este cuarto voto, que es la obediencia al Papa que los distingue. Esta casa, para 1595, contaba ya con una iglesia provisional. Fue a mediados de 1597 cuando comenzó la fábrica de una nueva y más amplia, misma que fue a marchas forzadas al final, pudo ser dedicada el 31 de julio de 1610 para conmemorar la beatificación del fundador Ignacio de Loyola, alcanzada un año antes. Pero es aquí que a poco más de 100 años esta iglesia, dice un documento, así por lo antiguo de ella como por lo hundido que se haya y otras grandes incomodidades que padece, fue objeto de una importante renovación, la cual, llevada a cabo por el arquitecto Pedro de Arrieta y cuyo costo cubrió la Marquesa de las Torres de Rada, fue dedicada el 28 de abril de 1720, que es la iglesia que actualmente vemos, aunque ahora ya con remodelación neoclásica en algunos aspectos. Pero, como todos sabemos, en el año de 1767 se produjo la expulsión de los jesuitas de todos los territorios de la monarquía española. Esto significó que tanto la iglesia como las dependencias de la casa profesa, al igual que las demás casas, haciendas, colegios e iglesias de la Compañía de Jesús, quedaron abandonadas. Más poco después, hacia noviembre de 1770, la iglesia fue entregada a los padres filipenses, quienes la solicitaron en razón del lamentable estado en que se encontraba su casa e iglesia. Lo que ocurrió fue que, a pesar de las reparaciones que se le venían efectuando a la primitiva iglesia de San Felipe Neri, para 1751, esta mostraba tal deterioro que de plano se tomó la decisión de construir una nueva, cuya primera piedra se puso en agosto de 1753. La obra llevaba poco avance cuando el terremoto del 4 de abril de 1768 dejó inutilizable el viejo templo. Ante esta situación, tener una iglesia en estado ruinoso y la otra inacabada, los padres del oratorio solicitaron al virrey que se les concediera aquella iglesia que los jesuitas habían dejado abandonada. Les fue concedida, junto con su sacristía y los trece retablos dorados que poseía, ahora ya con el nombre oficial de San José del Real, que vemos que no terminó por cuajar nunca. Pero como se les entregó sin ornamentos, los padres filipenses se veían obligados a llevar cada día lo indispensable para la celebración de los oficios divinos. Fue hasta el 27 de noviembre de 1771, en que, como hemos dicho, la Junta de Temporalidades, encargada de la administración de los bienes de la extinta Compañía de Jesús, resolvió entregarles todo lo que allí existía, incluida la casa anexa. El inventario que se levantó por esas fechas nos da idea de la magnificencia de las que fueron la casa e iglesia más ricas de la compañía en Nueva España y a caso de América. Ya con los filipenses instalados ahí y gracias a su envidiable ubicación en el centro de la ciudad, la profesa no sólo se mantuvo como un importante enclave religioso frecuentado por la sociedad del México independiente, sino que recuperó su antiguo esplendor. Así, por ejemplo, los nuevos ocupantes se dieron a la tarea de adaptar algunos espacios para reanudar la práctica de los ejercicios espirituales. Más pronto, estos espacios fueron insuficientes ante la creciente demanda. Esto hizo necesario que fuera ampliada la casa de ejercicios. Las obras se realizaron bajo la dirección de Manuel Tosá entre 1799 y 1802 y fue dedicada a Nuestra Señora de los Dolores. El resultado fue un edificio con cuatro patrios, tres pisos, con dos capillas. Fueron igualmente los padres filipenses los que emprendieron la remodelación al gusto neoclásico al interior del templo, comenzando por el altar mayor en 1806 y para mediados de esta centuria, siglo XIX, la ornamentación de la cúpula que se confió al pintor catalán Pelegrí Clavé y a sus alumnos de la Academia de San Carlos. En junio de 1858, otro sismo que afectó a la ciudad de México produjo daños al inmueble. Pero fue mayor la amenaza que se sirvió sobre este edificio al año siguiente con la aplicación de las leyes de reforma, pues tanto la iglesia como la casa de ejercicios estuvieron a punto de cerrar y sufrir la misma suerte que los conventos y templos atendidos por religiosos y monjas, ser demolidos, fraccionados o puestos en venta. De hecho, el ejército llegó a tomar la casa e iba a ser disuelta la congregación del oratorio, pero afortunadamente se salvó por ser sus miembros presbíteros seculares. Sin embargo, la amenaza persistió, pues poco después con la apertura de la avenida actual, 5 de mayo, se produjo la demolición de la casa de ejercicios y puestos en venta a otros espacios, pudiéndose salvar sólo la iglesia, la sacristía, la capilla de los sepulcros, hoy capilla de Guadalupe y pequeños espacios adyacentes al templo en los que se pudieron adaptar algunas habitaciones y más tarde instalar en ellos la pinacoteca de la profesa. Nuevos momentos difíciles se vivieron con un incendio que padeció la iglesia en 1914. Ahí se perdió la decoración de la cúpula, pero lo más triste aún, el muy rico archivo de partituras que habían acumulado la tradición musical del oratorio en el transcurso de casi 300 años con originales de autores novohispanos y de México independiente. Recapitulando, tenemos que la iglesia de la profesa, que es el nombre que se le sigue conociendo, es uno de los monumentos más llenos de historia y arte del centro de la ciudad. Fue decisivo para esto que a diferencia de lo ocurrido con la mayoría de las iglesias erigidas en el territorio nacional durante el periodo virreinal, que han perdido o visto menguar significativamente sus tesoros artísticos acumulados en ella, en el caso de la profesa, esto no haya sucedido. Y es que, como ya expresamos, al magnífico acervo acumulado por los hijos de San Ignacio se sumaron las no menos numerosas y atractivas obras que llevaron consigo los padres filipenses. Tal y como lo atestiguó el bachiller Juan de Viera, el ameno cronista del siglo XVIII, cuando dice que el inmueble fue el que salió ganando con dicha fusión al apuntar que lo han puesto los filipenses que faltan los ojos para registrarlo. En efecto, sabemos que ambas comunidades, jesuitas y filipenses, se destacaron por su afición y buen gusto hacia las manifestaciones artísticas con vecinos de su eficacia como medios propagandísticos y de su poder de seducción y persuasión. El caso concreto del campo de la pintura es una prueba de ello, de la gran cantidad de cuadros concentrada en la profesa desde tiempos de los jesuitas, dan cuenta, como hemos dicho, inventarios que se levantaron tras la expulsión de la compañía, registros que pese a lo escueto de su información son reveladores de la importancia concedida a la pintura tanto en la iglesia como en la casa y no hay duda que por su parte los padres del oratorio de San Felipe, que eran igualmente poseedores de un rico patrimonio artístico, al tomar posesión del inmueble, sumaron a la ya buena colección jesuita numerosas y buenas pinturas. Resulta algo problemático tratar de averiguar por solo su iconografía el origen de numerosos cuadros, pues en tanto que mayoritariamente se trata de obras de naturaleza religiosa, está claro que jesuitas y filipenses compartían una misma devoción a Jesús, la Virgen y a los santos. Con todo, es casi seguro que las pinturas con la representación de San Ignacio o de algún ilustre jesuita formaron parte del núcleo de la compañía de Jesús y que por su parte las que se ocupan de San Felipe Neri y de personajes cercanos a él, así como la galería de retratos de los padres prepósitos, deben provenir del fondo filipense. Y por supuesto, todas aquellas obras ejecutadas después del año de 1767, año de la expulsión de los jesuitas, también necesariamente tienen que ser aportación de los filipenses. Pero hablemos más sobre la importancia de la colección que se conserva todavía en la profesa, la cual constituye un excepcional tesoro impresionante en cantidad y en calidad, conjunto compuesto en su gran mayoría por obras de artistas mexicanos de los siglos XVII al XIX y en el que por ende están representados los periodos de la historia de México como son colonia, independencia y reforma. Si bien cuenta con obras europeas, el grueso de la colección está conformada por pinturas realizadas en México en los siglos XVII, XVIII y XIX, siendo en mayor proporción la que salió de los pinceles activos durante el periodo virreinal, cuando era conocido a México como la Nueva España. Más aún, no exageramos al afirmar que se resguarda en la profesa uno de los acervos más ricos e importantes de la pintura con que contamos producida en México a lo largo del periodo virreinal. Cierto que hay valiosos lotes de esa pintura novispana custodiada en otros centros como el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, en el Museo Nacional de Historia en Castillo y Chapultepec, aunque estaba embodegada desafortunadamente, en el Museo Regional de Guadalupe en Zacatecas, en el Museo de la Basílica de Guadalupe o en el Museo Sumaya o en el Colegio de Vizcaínas que también está embodegada desafortunadamente. Pero es que el que se resguarda el acervo en el Templo de la Profesa, a diferencia de todos estos anteriores espacios, puede presumir la característica singularísima de que se conserva in situ, quizá ya no en los espacios, retablos o dependencias para los que fueron destinadas originalmente, pero sí en el mismo inmueble. lo que significa que estamos ante un conjunto de cuadros que maravillosamente se salvó de la disgregación que sufrió buena parte de nuestro patrimonio histórico y artístico a causa de la aplicación de las leyes de reforma hacia mediados del siglo XIX y que se ha mantenido íntegro y vivo. Ciniéndonos por el momento a los pintores activos en el periodo virreinal, encontraremos que en efecto ya sea en los muros de la iglesia, la sacristía, oficinas y demás dependencias o en las salas propiamente dichas de la Pinacoteca de la Profesa, cuelgan junto con una importante cantidad de pinturas anónimas, varias de indudable mérito, obras firmadas por sus más prestigiosos representantes, esto es, pasando a una lista de los artistas más importantes de la pintura novohispana están aquí en la Profesa, esto es, Baltasar de Chaveorio, Alonso López Herrera, José Juárez, Sánchez Almerón, Antonio Rodríguez, Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, Nicolás y Juan Rodríguez Juárez, Antonio de Torres, Francisco Martínez, José de Ibarra, Miguel Cabrera, Andrés de Islas, Nicolás Enríquez, José de Paez, José de Alcibar, Andrés López y José María Vázquez. Con las excepciones de Luis Juárez y de Juan Patricio Morlete Ruiz, no falta pues ninguno de los más destacados maestros de la pintura virreinal. Y es que a falta de estudios más cuidadosos, existen obras también en el acervo que son actualmente atribuidas a pintores como, no están firmadas, pero son atribuidas a Baltasar de Chávez y Vía, a Pedro Ramírez, a Baltasar de Chávez-Rioja, a Juan Tinoco, a José Rodríguez Carnero. Habría que agregar que el acervo cuenta también con obras asignadas por otros menos afamados pintores del periodo virreinal, pero no por ellos carentes de importancia como Juan Salguero, Juan de Miranda, Pedro López Calderón, Diego de Cuentas, Carlos Clemente López, Fray Miguel de Herrera e Ignacio María Barreda, así como también por artífices que son totalmente desconocidos, pero que están representados en la profesa, Andrés de la Puente, Baltasar Sánchez, Mateo Montes de Oca, José Mendoza y Moctezuma o José Fernández de Otás. Esto por lo que ve a los artistas del periodo virreinal, pero es que también posee algunas obras de importantes artistas pertenecientes al siglo XIX, como Pelegrín Clavé, Joaquín Ramírez y Santiago Rebul, destacados protagonistas en la Academia de San Carlos, al lado de otros menos conocidos como Ignacio Ayala o Pedro Calvo o de otros totalmente desconocidos como Jorge Guillén, Juan Velasco, Mariano Sánchez, Tomás Mondragón, Tomás Cordero. Evidentemente, por la condición de quienes fueron formando la colección, la mayor parte de las obras son de naturaleza religiosa. Predominan los temas del Nuevo Testamento con representaciones de Cristo, de la Virgen en muy diversas adocaciones, de ángeles y diversos santos, pero hay también cabida a otras con asuntos extraídos del Antiguo Testamento. Y si bien predominan los cuadros historiados o de sentido narrativo, no faltan los de contenido alegórico. Un capítulo interesante es el de obras cuya temática parece obedecer a las prácticas de meditación sobre las postrimerías, muy propias para el provecho de los ejercicios espirituales que se llevaron a cabo en el inmueble. E igualmente atractivo y bien representado es el género de la pintura de retrato. Además de la galería de los prepósitos del Oratorio de San Felipe Neri, también se conservan ahí una serie de retratos de los padres Camilos, una orden hospitalaria de Camilo de Lelys. Pues bien, estos padres cuando fue disuelta su comunidad entregaron estos retratos a la comunidad de los filipenses. De tal suerte que cualquiera que visite la Pinacoteca de la Profesa podrá hacerse cuenta no sólo de las calidades alcanzadas por los artistas que estuvieron activos durante el periodo virreinal y siglo XIX, sino también de la variedad y riqueza de temas tratados. Así, por ejemplo, el estudioso que desea ahondar en el análisis de algún artífice del pincel en particular para un estudio monográfico que esté pretendiendo emprender, tendrá que acudir a esta colección donde seguramente encontrará obras que amplíen la valoración de ese artista que quiere estudiar o que viene a enriquecer el catálogo de su producción. Resulta necesario señalar que la Profesa se enorgullece de poseer obras de altísimo mérito artístico, algunas de las cuales han sido exhibidas con éxito en importantes museos del mundo, en el Prado, en el Louvre, en el Metropolita. de Nueva York. Pero es que también en la Profesa se guardan obras que poseen un gran interés no tanto por su calidad artística sino por su excepcionalidad. Por ejemplo, en ella se encuentra uno de los pocos retratos realizados por el insigne Cristóbal de Villalpando. Ya Francisco de la Masa al hacer su monografía de este pintor se preguntaba ¿Villalpando no hizo retratos? Bueno, apareció en la Profesa uno del arzobispo Aguiar y Seixas y posteriormente en una colección particular se detectó otro. Pero es que también se conserva en la Profesa el único que hasta la fecha se conoce, el único retrato conocido, firmado por Antonio de Torres, que es uno de los retratos de los padres Camilos. E igualmente la Pinacoteca de la Profesa se aprecia de conservar una transverberación de Santa Teresa que tiene el valor de ser la obra temprana más temprana que conocemos de Juan Rodríguez Juárez signada en 1692 cuando el que llegaría a ser tan afamado artista contaba tan solo 17 años y ese cuadro está en la Profesa. Del mismo modo tendría que acudir a la Pinacoteca de la Profesa aquel interesado en iniciar el estudio de artífices hasta ahora desconocidos como Baltasar Sánchez, pintor que figura entre los artífices cercanos a una academia que estaban organizando los Rodríguez Juárez y figura en un documento de 1728. También allí está Juan Fernández de Otás, artista totalmente desconocido de mediados del siglo XVIII de quien aquí se guardan en la Profesa los únicos tres cuadros conocidos. Y sí es impresionante el conjunto de obras que forman parte de la colección. Nuestro asombro crece cuando nos enteramos que varias de las piezas más selectas que se exhiben hoy en día en el Munal pertenecieron inicialmente a la Profesa. Es el caso de al menos dos cuadros de Baltasar de Chaveorio, de los dos enormes lienzos de San Alejo y de San Junto y Pastor, del pincel de José Juárez o de una hermosísima Santa Catalina de Alejandría de Juan Correa. Eran de la Profesa. Como también eran de la Profesa la serie de 33 grandes lienzos con pasajes de la vida de San Ignacio de Loyola ejecutadas por el gran Miguel Cabrera. Recordemos que esta serie fue devuelta en el año de 1964 a los padres filipenses por los padres filipenses a sus legítimos dueños quienes a su vez la donaron al gobierno federal y ahora se resguarda en el Museo Nacional del Virreinato. Sin embargo, en la Profesa se resguarda aún uno de los lienzos de esta serie, uno que representa una visión de Santa Magdalena de Pazzi, cuadro que al ser la serie cedida a los padres jesuitas que no hay inadvertido en la bodega. Bien, antes de concluir esta charla considero importante y justo subrayar que desde el momento en que los padres del oratorio se mudaron al inmueble se convirtieron en celosos guardianes del espectacular acervo ahí reunido, labor de salvaguarda que han extendido hasta nuestros días con gran celo, no obstante que desde la destrucción de la Casa de Ejercicios y otros espacios, gran parte de este conjunto de obras se vio obligado a sobrevivir en penosas condiciones. Privados de los espacios adecuados y sin contar con ningún tipo de apoyo oficial o de organizaciones civiles, los padres oratorianos han tenido la enorme responsabilidad de velar por su estado y salvaguarda. tarea pesada que han venido haciendo poco a poco y para que entendamos mejor el significativo papel que han desempeñado, convendría recordar algunas notas sueltas. de 1932 a 1935 estuvo en la profesa sólo un padre, el padre José González Rivera. En 1935 se incorporó un seminarista, Manuel Solar Ramírez, quien fue ordenado sacerdote poco después. Este último inició una serie de obras de reconstrucción en el templo y en sus anexos, mismas obras que fueron proseguidas por el padre Joaquín López Carrillo, quien mostró poseer una clara conciencia del valor de la colección al buscar mantener ciertos conjuntos unidos, disponiendo juntos, por ejemplo, los retratos de los padres filipenses y el cuadro enorme del patrocinio de San José a la comunidad. Pero es que además, no sólo se preocupó por colgar las mejores pinturas, tras ponerles bastidor o dotarlas de marco, sino que guardó el resto de la mejor manera posible en una especie de bodega que adaptó en parte del coro, esfuerzo que culminaría luego con la decisiva actuación del padre Luis Ávila Blancas de muy grata memoria, quien mejoró sustancialmente las condiciones de la elemental pero eficaz bodega y se dio a la tarea de seguir rescatando con buen ojo obras valiosas y deseoso de compartir la riqueza e importancia de la colección, concibió la idea de abrir al público una selección de las principales piezas. Al padre Ávila Blanca debemos pues el que se haya consolidado la instalación y apertura de la Pinacoteca de la Profesa, para lo cual fue imperioso adaptar algunos espacios. No sin grandes esfuerzos hicieron adaptaciones al área lateral del ala norte del edificio a fin de montar en una serie de salas a partir de una eficaz división monciográfica basada en simples pero útiles núcleos temáticos una selección de las mejores o más interesantes obras de la colección. De esta manera fue que finalmente la Pinacoteca de la Profesa se inauguró en una ceremonia solemne el 26 de mayo de 1978 en la que se mostraba un impresionante legado de arte sacro sorprendente tanto en cantidad como en calidad y organizado acorde a una curaduría que permitía incluir obras de los más prestigiosos pinceles no vispanos junto a las de artífices menos conocidos o incluso obras anónimas pero de reconocida calidad artística o de valor artístico iconográfico. Con el padre Ávila Blancas quien se mantuvo varios años a la cabeza del proyecto esta importante galería se consolidó como uno de los espacios preferidos por los amantes de este tipo de muestras y para los últimos años todos reconocemos el gran tesón mostrado por el padre Luis Martín Cano por mantener íntegro y vivo tan complejo proyecto. Por todo lo anterior es que mucho nos duele que la Pinacoteca de la Profesa de la que tanto estamos hablando desafortunadamente ahora se encuentre cerrada a causa de los daños como hemos dicho que sufrió el inmueble con el pasado terremoto de septiembre del 17 y lo más triste es que permanezca hasta la fecha en espera de contar con los apoyos y recursos que permitan hacer los reparos necesarios al inmueble. de aquí que debamos felicitar a Fomento Cultural Banamex por la iniciativa de visibilizar esta rica colección que se encuadra dentro de uno de sus principales objetivos que es el de promover el estudio la valoración y difusión de la pintura novohispana y de afrontar el reto de montar esta importante exhibición en la que se muestran algunos de esos tesoros de la plástica novohispana que resguarda la Pinacoteca de la Profesa y que lo hace en este maravilloso marco en este espléndido edificio virrinal en el que nos encontramos mientras se espera la reapertura de la sede original. Muchas gracias. Gracias.